El Gobierno de Castilla-La Mancha abonará 6.000 euros a las mujeres autónomas que decidan ser madres. Así lo ha anunciado este jueves la presidenta de Castilla-La Mancha durante el acto con motivo del Día de la Región. A partir del octavo mes de gestación y hasta que se cumpla la baja por maternidad, un total de 24 semanas, estas empresarias contarán con una ayuda de 250 euros semanales, en total 6.000 euros, que les permitan contratar a un empleado que las sustituya en sus labores y tareas profesionales, de tal manera que no tengan que cerrar su negocio. Se trata de una de las medidas que se incluyen dentro de la Ley de Emprendedores, aprobada este mismo jueves en Consejo de Gobierno, en que se pondrá en marcha cuando se aprueben los presupuestos. Esta ley, según Cospedal, incluye toda una batería de medidas como asesoramiento jurídico, financiero, administrativo y fiscal. Con este objetivo disponemos de más de 8,3 millones de euros en la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha que hemos reservado exclusivamente para el apoyo a emprendedores y autónomos de estas características. Para ser beneficiario de estos fondos deben ser empresas viables, innovadoras y que aprovechen los recursos de nuestra región. Las nuevas inversiones de emprendedores que pueden desarrollar su actividad hasta un plazo máximo de 18 meses y que tengan al menos con un 30% de financiación propia también van a contar con la ayuda financiera del Gobierno de Castilla-La Mancha en una línea de más de 1,3 millones de euros. Estas ayudas irán desde los 25.000 hasta los 300.000 euros con un interés mínimo del Euribor, más el 1,35% y para recibirlas es imprescindible ser joven empresario. La presidenta regional también ha recordado las medidas fiscales que se incluyen dentro de los presupuestos. La ley de presupuestos y la ley de tributos de Castilla-La Mancha contempla ya deducciones fiscales en el impuesto de la renta de las personas físicas para autoempleo de hasta 500 euros, bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados del 100% para explotaciones agrícolas y para la creación de empresas y bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones del 95 al 99%. Hemos subido esta bonificación para las empresas familiares. Eso sí, Cospedal ha asegurado que el Observatorio Regional de Mercado hará una revisión mensual para comprobar que estas medidas van dando sus frutos. ¡Suscríbete al canal!